¿Qué es lo que nos va a interesar hablar de cómo institucionalmente estamos desarrollando o implantando estas monedas locales en nuestras ciudades? Y para hacer ello, en este momento, en este panel, contamos con tres ejemplos muy diferentes. En primer lugar, tenemos el ejemplo de Barcelona, que nos presenta Luis Torrens. Y es un ejemplo de una ciudad que impulsa a través de un proyecto europeo una moneda, pero lo hace no institucionalmente, sino dando pie a que esta moneda sea de base social y implantada en esa sociedad. Por otra parte, tenemos una iniciativa local que parte del impulso del municipio, la iniciativa de Villalacán, donde esta moneda parte de una iniciativa pública. Y es así, con voluntad, luego, de que esta iniciativa no sea pública, sino que también sea privada y, por tanto, pase a la sociedad que es su objetivo fundamental. Y por otra parte, también tenemos la experiencia del sector financiero, en este caso representado por Almancho Jimeno, de UPAGANEA, que nos va a explicar cómo esta entidad de dinero electrónico nos está ayudando a desarrollar proyectos como el nuestro en Villalacán y en otros sitios de otras partes. Entonces, yo, sin más, como que sé que lo importante es dar pie y palabra a la gente y a los ponentes que están con nosotros, yo quiero deciros que les lancé una serie de preguntas y que las voy a explicar aquí brevemente para iniciar el debate, y que no son preguntas cerradas ni mucho menos, pero para intentar enfocar un poco la reunión de hoy. En primer lugar, a los enfrentamientos les pregunté qué tipos de ayudas canalizan estos enfrentamientos para incrementar la masa monetaria, cómo se realiza, cómo utilizan la moneda los enfrentamientos, qué procedimientos han tenido que seguir para darse de alta en el circuito de la moneda local. También, y eso en paneles anteriores hemos visto la dificultad de implantar este tipo de monedas y el enfrentamiento que a veces supone con los cuerpos nacionales, que muchas veces por desconocimiento o por inquietud no ven como unos ojos en la relación de monedas locales, y por tanto ahí también creo que es importante ver qué mecanismos hemos utilizado para resolver estos problemas. ¿Qué valoración hace cada uno de esas instituciones de la dificultad en utilizar esas monedas locales? Y entonces también creo que para el caso de la GANEA, nos interesa mucho saber cómo contribuye esta entidad financiera a la implantación de monedas locales. También, qué tipo de soluciones ofrece para implantar circuitos de monedas locales y también circuitos de dinero social, podríamos decir. Y también, finalmente, qué características tienen las cuentas de dinero electrónico que se utiliza en el proyecto de la BAC en este momento, porque es el que está respaldado por el cliente de dinero electrónico. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Luis Torrens Melit. Solo comentaros que Luis Torrens es del director de innovación social del área de derechos sociales, justicia social, feminismo, LGTBI en el evento de Barcelona. Es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y su ejemplo de moneda nació de un proyecto europeo, de una Urban Innovation Actions, donde desarrolló el proyecto BIMINCOM, que creo que nos va a explicar en este momento su desarrollo inicial y cómo está en este momento. Así que, sin más, Luis, cuando quieras, todo estudiar. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Espero no ser muy pesado a estas horas de un viernes y después de todo el día de ponencias, y más sobre una ponencia sobre temas administrativos de una manera local, lo cual no es un título muy atractivo, pero esperemos que entre los que estamos aquí y las preguntas que nos hagáis la audiencia, pues lo podamos arreglar un poco. Bueno, como decía Ramón, nosotros partimos de un proyecto europeo, de hecho es la misma convocatoria en la que Viladecans obtuvo también la ayuda europea, fue galardonada para desarrollar el proyecto de Vilahuat, y por lo tanto estamos muy contentos de haber podido compartir este camino, que ya finalizó, finalizó el año pasado, pero que ha tenido continuidad. En el caso del proyecto de Barcelona, el proyecto BIMINCOM, era un proyecto basado sobre todo en combinar políticas activas y políticas pasivas para luchar contra la exclusión social. No era un proyecto de temas de transición energética como el de Viladecans, sino era enfocado sobre todo a los barrios más pobres de la ciudad, a 10 de los 15 barrios con renta más baja de Barcelona, donde se trataba de dar una ayuda monetaria a las familias y además combinarlo con diversas políticas activas de inclusión. Ya fueran planes de ocupación, fueran planes de espíritu emprendedor en proyectos sociales, ya fueran temas de colaboración comunitaria, y además, en este caso, se consideró que podía ser muy interesante y podía ser un buen punto de partida para desarrollar algo que estaba en el plan de gobierno del anterior mandato municipal, que era desarrollar una moneda social, una moneda ciudadana en la ciudad de Barcelona. Entonces, como el proyecto se nos adjudicó en octubre del 2016, era justo, o llevábamos un año de mandato, se pensó que era el momento para apretar para hacer esto, y seguramente la ventaja de hacerlo con un proyecto europeo es que te permite correr más, porque los tiempos son los que son, no puedes retrasarte indefinidamente porque tienes que cumplir, y entonces quizás la trampa es que esto lo pusimos como un compromiso del proyecto europeo. Por lo tanto, estaba, digamos, en los entregables y en los compromisos que había para justificar el proyecto. Por lo tanto, todo el mundo se sentía concernido para llegar a buen puerto el proyecto de la moneda. ¿Cuáles son, digamos, las particularidades de lo que quisimos hacer? La primera es que políticamente se decidió que esto tenía que ser un proyecto no desde, aunque el proyecto, el Bemincom estaba liderado por el Ayuntamiento de Barcelona con varios socios, uno era Novak, que es la entidad que luego gestionó la moneda, se decidió que esta moneda no tenía que ser una moneda municipal, sino que tenía que ser una moneda de ciudad, y lo que se daban eran los mimbres a través del proyecto necesario para arrancar esto, en donde el elemento clave es que había una inyección de dinero público en el sistema a través del sistema de ayudas. Básicamente, lo que decía la convocatoria y el proyecto era que las ayudas monetarias que recibieran las mil familias que participaran en el proyecto, que eran familias procedentes de entornos vulnerables, con rentas bajas, etc., pues que todas las familias que iban a recibir más de 100 euros mensuales de ayuda, pues que un 25% de estas ayudas las iban a tener que recibir en REX, en la moneda ciudadana. El nombre de REX surgió más tarde, en su momento se habló de la moneda ciudadana. Esto implicaba que las familias aceptaban ya que al querer participar en el proyecto, que era un proyecto piloto, pues que ellas ya mismas firmaban y aceptaban que tenían que cobrar o recibir esto en euros. Lo digo en REX. Lo digo porque esto es importante, porque las leyes, al menos en Cataluña, de servicios sociales, dicen que las prestaciones económicas en principio se tienen que prestar, las prestaciones de ayuda social se tienen que prestar en euros. Y esto es una cierta discusión que hay cuando luego esto lo quieres extender a otro tipo de ayudas. Pero bueno, digamos que al ser un piloto y que las familias aceptaran participar en el piloto y cobrar dentro de la lista de condiciones que había, pues de cobrar, pues esto nos facilita. El segundo elemento que creo que fue interesante fue un poco lo que decía Ramón de, bueno, pues esto, los habilitados nacionales. Ahí tuvimos de todo, desde el escepticismo, algún apoyo más o menos decidido, y sobre todo yo creo que lo que más interesante fue la discusión con la tesorera, la tesorería municipal, en donde ella nos puso prácticamente como una línea muy roja de decir, oye, yo podemos tirar adelante el proyecto, etcétera, pero yo lo que quiero es transferir euros a mis ciudadanos que vayan a cobrar la ayuda. Yo no quiero transferir otra cosa que no sean euros. Entonces esto nos obligó a repensar un poco el proyecto, en el sentido de que cuando salía la ayuda que se había pactado, que se había calculado, que se había estimado para las familias, cada familia recibía una cantidad distinta en función del tamaño de la familia, en función de los gastos que tenía de vivienda, en función de otros ingresos que pudiera tener, por lo tanto había un cálculo mensual durante los 24 meses que duró el proyecto de la ayuda, entonces cuando esta ayuda era de más de 100 euros, se transfería la ayuda en euros a las cuentas corrientes de las familias, pero inmediatamente las familias sabían que iban a recibir un cargo de este 25%, se les iban a descontar los euros equivalentes de la cuenta corriente y estos euros eran transferidos a una entidad de dinero electrónico gestionada por Novak y a la vez, en una app que se habían descargado las familias previamente, se les transfería el mismo equivalente, el 25% este, en REX, para que ya pudieran gastarlo inmediatamente. Bueno, aquí podía darse el truco de que tú cargas los euros e inmediatamente los saco y que ya nadie me pueda hacer el cargo contrario y quedarme sin los euros, que no pueda hacer el intercambio. Bueno, esto sucedió en casos muy contados y además, como era una transferencia mensual, claro, las familias sabían que si hacían esta trampa o esta picaresca de retirar los euros inmediatamente para que no se pudiera hacer el cargo de REX, pues que al mes siguiente nosotros ya no les íbamos a ingresar los euros que les correspondían para el pago del siguiente mes. Por lo tanto, al final, la incidencia fue muy pequeña y creo que al final todas se solucionaron. Sí que es verdad que al final de todo el proceso, que esto acabó hace un año, nos quedó algún saldo, no sé si transferimos al final 800.000 euros aproximadamente a las familias y quedaron como unos 10-12.000 euros ahí en REX, digamos, las familias tenían REX, pero no acabaron de consumir los euros que se les habían transferido en REX. Pero bueno, es una parte muy pequeña del total, un 1%, un poco más, un 1,5% del total. Esto sería, digamos, la primera fase. Entonces, en la primera fase teníamos otros retos. El primero era conseguir que hubiera un tejido comercial suficientemente denso, cercano a donde vivían las familias, para que pudieran gastar esto y que no fuera considerado como un, digamos, mucho más caro que si fueran a comprar al Mercadona, que, digamos, es el establecimiento de referencia en la ciudad de Barcelona, porque lo conocíamos de en dónde gastaban las familias cuando les damos los recursos en euros, ¿no? Porque cuando se lo damos en euros, ellos lo cobran y lo pueden gastar a través de una tarjeta monedero, ¿no? Como las que funcionan ya en muchas ciudades, ¿no? Y sobre ella es sobre la que hacíamos el cargo de los REX, ¿no? Y descontábamos, ¿no? El importe, ¿no? Pero el resto se gastaba en euros y sabíamos que un porcentaje importante era en grandes superficies y dentro de estas, pues, Mercadona, pues, digamos, es el líder, ¿no? Al menos en la ciudad de Barcelona como supongo que en muchas otras ciudades, ¿no? Me acuerdo haber visto, ¿no?, un vídeo de hace, no sé, cuatro o cinco meses, ¿no?, que la caixa cometía un error fatal y cargó no sé cuánto dinero en unas tarjetas monedero en Sevilla y cómo volaban los jamones del Mercadona, ¿no? O sea, bueno, esto a nosotros no nos ocurrió, no volaron jamones, pero fue interesante ver esto, ¿no? bueno, se consiguió, se consiguieron hasta 175 comercios adheridos, ¿no?, que por lo tanto había ya una, ¿no?, una densidad, ¿no?, de posibles comercios de variedad, ¿no?, en donde podían ir los usuarios que tenían REX, y el siguiente reto era conseguir, ¿no?, que los REX recircularan, o sea, que no volvieran a ser canjeados por euros por los comerciantes. Esto que empezó con unos ratios de canje muy elevados, o sea, al principio, ¿no?, los primeros meses el 80% pues se volvía inmediatamente a ser cambiado por euros porque aquí no había penalización, o sea, no se puso ninguna penalización para no generar ningún tipo de, digamos, de prevención en frente de la moneda y luego esto ya fue bajando y creo que al finalizar los dos años ya debíamos estar en un 40% de cáncer. O sea, ya vimos que el impacto del multiplicador del REX, ¿no?, pues estaba ya no convergiendo, no se acercaba todavía a los valores que había en Santa Coloma que conocíamos, ¿no?, los efectos, pero sí que estaba mejorando ostensiblemente, ¿no?, y de manera creciente el uso, ¿no? Supongo que conforme vas generando más confianza de que esto se puede, ¿no?, se puede intercambiar. El tercer reto que teníamos era que, como esto era una inyección de dinero que solo se hacía en familias vulnerables, ¿no?, que esto fuera visto como la moneda de los pobres, ¿no?, el colado de los pobres, por decirlo así. Bueno, en esto la verdad es que, como toda la política de comunicación que hicimos fue muy enfocada a decir que esto era para apoyar el comercio local, lo cual ha sido un gran aprendizaje, ¿no?, para lo que hemos hecho luego, yo creo que esto nos ha servido muy bien, ¿no?, para eliminar este posible, esta posibilidad de estigmatización, ¿no? También es verdad que el proyecto de BEMINCOM teníamos esta prevención en general de todo el proyecto, ¿no?, porque estábamos apoyando unas familias para que hicieran una serie de cosas, etcétera, pero la verdad es que todo el proyecto en sí, como todo tenía impacto en los barrios, en este tipo de barrios, todo fue visto muy positivamente, por lo tanto, creemos que esta prueba está superada, ¿no?, y no ha generado ningún problema específico sobre este. Entonces, ahora viene la parte, ¿no?, de la segunda parte, ¿no? Este proyecto se acaba en el mes de noviembre del año pasado, aunque el REC se pudo seguir usando, ¿no?, y viene la parte de la transición. Entonces, aquí ha venido una cierta complejidad, pero yo creo que es interesante explicar la experiencia, y la explico en cinco minutos, ¿no?, de lo que hemos hecho hasta ahora. Claro, esto al ser un proyecto europeo, cuando tú firmas los partnerships, ¿no?, los acuerdos entre los socios, resulta que hay una cláusula que dice que toda la propiedad intelectual está compartida entre todos los socios, ¿no?, como si todos fueran, ¿no?, una sociedad de gananciales, ¿no?, digamos, todo es nuestro, ¿no? Entonces, cuando planteamos cómo había que ser la continuidad, nosotros ya teníamos claro que había que dar dos pasos, ¿no? El primero era garantizar que Novak, ¿no?, que era el socio que nos había implementado la moneda y tenía el conocimiento, había desarrollado la plataforma tecnológica para utilizarla, etcétera, con dinero europeo, o sea, ¿no?, pero con, digamos, con sus esfuerzos, pues, obviamente había un interés por todas las partes de que continuara, pero claro, había todo, muchos más socios, ¿no?, había universidades, había un centro de estudios británico, etcétera. Entonces, había dos posibilidades, ¿no?, una posibilidad era vamos a continuar con la moneda, pero como Novak es una entidad privada, era una fundación, a lo mejor habrá que hacer un concurso público, ¿no?, y que Novak se presente y si tiene la mejor oferta que la gane, ¿no?, pero esto, no quieras o no, había un riesgo, porque claro, monedas, todo el mundo puede inventar una moneda y todo el mundo puede proponer. En este caso, lo que pensamos es que como había esta propiedad intelectual del REC, ¿no?, había una segunda opción que era intentar firmar un convenio, ¿no?, un convenio Ayuntamiento Novak para que Novak fuera la que lo gestionara y cuál era la excusa para poder firmar un convenio de exclusividad, ¿no?, y no tener que ir procedimientos concursales, ¿no?, de la ley de contratos públicos, ¿no?, era pues que esta moneda era compartida su propiedad intelectual entre el Ayuntamiento de Barcelona y Novak, no solo con estas dos entidades, sino también con los otros socios. Entonces, lo que hicimos fue un proceso por el cual todos los demás socios cedieron, ¿no?, renunciaron a sus derechos de propiedad intelectual sobre la moneda desarrollada en el proyecto europeo, ¿no?, en favor de Novak, excepto el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, nos quedamos, digamos, que la propiedad de la moneda está en estos momentos compartida entre Novak y el Ayuntamiento de Barcelona y esto, ¿no?, nos habilita de alguna manera para que podamos hacer este convenio porque, claro, el único que tiene el resto de la propiedad intelectual de la moneda es Novak, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido esto, ¿no?, pues, hacer un convenio, ¿no?, ya una vez ya recuperada toda la propiedad, esto incluso ha pasado, pensaros, por consejos de gobierno de universidades, o sea, ha sido un proceso un poco complejo, ¿no?, al haber universidades de por medio con sus oficinas de patentes y de propiedad intelectual, etcétera. Pero esto está hecho, ha sido largo, pero está hecho y ahora ya tenemos el convenio y ahora ya empezamos, digamos, después de unos meses de barbecho, también coincidiendo con el COVID, empezamos ya la segunda etapa que se supone que ya será indefinida, ¿no?, con un convenio en donde el Ayuntamiento de Barcelona transfiere una parte de recursos a Novak, ¿no?, como subvención, ¿no?, a través del convenio para que ellos gestionen esta moneda común, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Entonces, ahora el modo de financiar, ¿no?, de inyectar dinero va a ser distinto de la primera fase. En la primera fase era dinero que inyectábamos a través de las ayudas públicas. En esta segunda fase lo que hemos hecho ha sido inyectar una bonificación para que la gente, cualquier ciudadano que viva en la zona donde hay comercios o cualquiera, hasta yo podría hacerlo, ¿no?, aunque no viva en estos barrios, por el hecho de comprar y pagar en REX, ¿no?, voy a tener una bonificación del 15% que se me va a ingresar otra vez en la cuenta una vez haya hecho el pago en REX, ¿no?, y esto se financia, no lo financian los comercios, sino lo que lo financia el ayuntamiento con una inyección, ¿no?, que es para, digamos, promocionar el comercio local, ¿no?, a través de este descuento, ¿no?, en especie, ¿no?, no es monetario, es en especie porque son REX, pero como si fuera un descuento, un descuento monetario, ¿no?, y esto es de momento lo que estamos haciendo. ¿Qué más cosas estamos haciendo? Pues ya tenemos algunas subvenciones, ¿no?, en donde puntuamos más positivamente las entidades que están dispuestas a recibir una parte de la subvención en REX, ¿no?, y por lo tanto a gastársela en REX, y ahora estamos estudiando cómo en el reglamento de ayudas de emergencia de servicios sociales, también podemos, vamos a introducir ya como una posibilidad, estamos mirando hasta qué grado de obligatoriedad hay, aquí hay una discusión con los servicios sociales, ¿no?, de que esto se pueda, ¿no?, introducir, ¿no?, el pago en REX, ¿no?, como una parte del pago, ¿no?, que puede ser también con el mecanismo que os decía antes de que se pague todo en euros, pero que luego haya un canje que ya lo haga directamente la persona beneficiaria de la ayuda, ¿no?, y esto es ahora un poco la situación en la que estamos, ¿no?, y luego nos quedaría un paso final, que es que cuando esté ya esto funcionando, en el propio convenio y en el acuerdo que tenemos con cesión de derechos de propiedad intelectual que firmaron todos los otros socios, hay hasta cinco años de plazo para crear, que de hecho ya está creado, lo que llamamos la tabla de cambio, la mesa de cambio, en donde toda una serie de entidades ciudadanas se agrupan en una cooperativa de consumidores y, bueno, básicamente de consumidores para gestionar esta moneda, entonces aquí invitamos a las asociaciones de comerciantes, a las asociaciones de vecinos, ¿no?, digamos, entidades sociales que sean ellas las que acaben gestionando la moneda, más allá si el ayuntamiento continúa inyectando, usando el REC, ¿no?, como método para potenciar el comercio local, ¿no? Esto va a ser el siguiente paso que tenemos, nos hemos fijado esto, cinco años, ¿no?, de plazo para hacer esto que yo creo que esto se hará antes porque la cooperativa ya está constituida desde hace tiempo, por lo tanto, se trata de ver cuándo lo hacemos, ¿no? Ahora estamos concentrados en el lanzamiento de la fase 2, ¿no?, de la campaña de Navidad, etcétera, pero yo creo que inmediatamente ya iremos pensando en esto. Y hasta aquí nuestro periplo administrativo europeo, etcétera, ¿no?, solo como final. Yo creo que el hecho de haberlo hecho a través de un proyecto europeo pues ha abierto muchas puertas, pero es verdad que cada paso hay que lucharlo y hay que, ¿no?, y hay que estudiarlo muy detenidamente porque siempre hay, ¿no?, pues esto, ¿no?, estaba escuchando antes la intervención de David Pino, ¿no?, en el panel anterior que decía que todos los funcionarios decían, esto no lo veo, esto no lo veo, bueno, hay que hacer que la gente abra los ojos y lo vea, ¿vale? Muchas gracias por tu intervención. A mí me ha gustado muchísimo y me ha parecido muy interesante la decisión que habéis hecho del proyecto europeo a la implantación en real, que es un problema que también es común con el nuestro. Cuando hoy estamos, vamos a ver cómo desarrollamos ese cambio, esa mutación al proyecto. Ahora, si os parece, voy a dar la palabra a Nacho Jimeno. Nacho Jimeno es licenciado en Derecho por la Universidad Compudencia de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional en el área de marketing y ventas en el grupo cooperativo francés UF Aganea y es la Ede que nos está ayudando en este momento a desarrollar el proyecto en Derechanse y a la que agradecemos su confianza y todo su esfuerzo también en liderar este proyecto y ayudarnos a desarrollarlo junto con nosotros. Así que, Nacho, cuando quieras, tú mismo, esto es suyo. Perfecto. Muchas gracias y gracias por invitarnos a Aganea a participar en este evento. Si os parece, os voy a presentar un poquito qué es Aganea, qué es el dinero electrónico, quién es nuestro grupo y qué son las soluciones o cómo hemos adaptado soluciones, mejor dicho, porque eran soluciones que hemos tenido que crear casi, casi desde cero para poder desarrollar o dar una capa regulatoria, infraestructura regulatoria que damos a las monedas que saltan un poco al nivel ya del dinero electrónico. Comparto pantalla de la presentación y os cuento qué es esto del dinero electrónico y qué es Aganea. Aganea, estamos como, he escuchado antes en una de las ponencias de esta mañana que explicaba Jaume con el caso de Vilabad, dice, Aganea está detrás, ¿no? Pues efectivamente nosotros estamos detrás, no estamos visibles todo el rato en el desarrollo de la moneda, pero lo que hacemos es desarrollar soluciones de dinero electrónico, habitualmente las desarrollamos en tarjeta, como habíais contado en el caso de algunas ayudas que se daban en tarjeta, pero otras las damos en una solución de cuentas de dinero electrónico como el caso que estamos desarrollando en este vertical de monedas sociales en el que, bueno, llevamos tiempo apostando y hemos hecho un desarrollo importante tanto a nivel técnico como a nivel legal, porque podemos decir que hemos pasado varios, mucho tiempo discutiendo sobre cómo hay que implantarlo y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero creo que ahora tenemos algo que podemos aprovechar para el resto de monedas que se desarrollen y que quieren dar este salto al dinero electrónico. Os cuento brevemente quién es nuestro grupo porque nuestro grupo tiene algunas características un poco especiales y es que es un grupo de origen francés, que es un grupo cooperativo y que además está siempre o se ha desarrollado siempre en la emisión de medios de pago o la creación de medios de pago que tengan un carácter finalista, es decir, la moneda tiene un objetivo que es hacer que recirculen el comercio de una zona determinada e impulsar un tipo de comercio nosotros lo habíamos estado haciendo o lo hacemos en todo el mundo pero a nivel de sectores casi casi, pues el tema de restaurantes, de cuarterías, de cultura y demás y así lo llevamos haciendo desde hace más de 50 años hasta hace unos años lo hacíamos solo en papel y desde hace evidentemente unos 10 años lo hacemos en el mundo digital que nos da otras muchas posibilidades y una capacidad de llegada bastante importante. Algunos datos hoy estamos moviendo en este tipo de sistemas casi 8.000 millones de euros en el mundo y casi 30 millones de personas utilizan nuestros soportes como garantía porque una de las cosas que se ha hablado y yo creo que se habla en estos en estos foros es la garantía es decir, es muy importante para que tanto los ayuntamientos como los ciudadanos confíen en este tipo de sistemas para meter dinero y para canalizarlo es tener la garantía de que esto va a funcionar de que hay un respaldo económico detrás y demás y eso es tanto por la parte de nuestro grupo como por la parte de ser una entidad de dinero electrónico y ser una licencia que está habilitada por parte del Banco de España lo que nos permite dotar de esta garantía al sistema. Como os decía nuestro grupo lleva toda la vida desarrollando sistemas de beneficios sociales que se daban entre las empresas y los empleados o entre los ayuntamientos y las comunidades y los ciudadanos a través de diferentes sistemas seguro que os suenan los cheques de comida los cheques de cultura los cheques libro bueno diferentes sistemas que se han ido dando para conseguir hacer llegar a los ciudadanos ayudas que tengan un carácter finalista y nosotros somos la entidad somos el grupo que se dedica a verdaderamente certificar o garantizar de que esos millones de euros o miles de euros puestos para un fin determinado nosotros somos capaces de demostrar que se han gastado única y exclusivamente en ese paresecimiento luego ya un poco más bajando a lo que es Aganea porque Aganea forma parte de este grupo y somos la parte que está detrás la parte que no es visible a veces la parte que pone algunos límites y algunas condiciones porque es dinero electrónico es un elemento regulado y no podemos hacer todo lo que se quiere muchas veces y eso ha sido yo creo que gran parte de las discusiones que hemos tenido durante este tiempo ha sido lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer y cómo llegar a que eso ensamble somos una entidad de dinero electrónico que está autorizada por Banco de España y que además nos permite esta licencia operar en el mundo del dinero electrónico que es ese dinero que no vemos que nos llega a través de una tarjeta que te dice que tiene un dinero cargado o a través de aplicaciones que te muestran un saldo nosotros garantizamos que efectivamente detrás de ese saldo hay un dinero bloqueado para dar soporte o dar respaldo a este importe que decimos que tenemos porque es la diferencia del dinero que vemos al que no vemos nosotros obtuvimos la licencia en el año 2017 y eso nos permite realizar todos estos circuitos y custodiar el dinero de terceros que en este caso sería una de las partes que podríamos pensar que hacemos en algunas monedas que quieren dar capacidad al ciudadano de que participe en estos proyectos por simplificar qué es el dinero electrónico es un instrumento financiero que nos permite realizar pagos y transferencias con un dispositivo electrónico su funcionamiento consiste en almacenar dinero físico a través de cualquier soporte electrónico una tarjeta prepago una tarjeta virtual un wallet que es lo que una cuenta de dinero electrónico o aplicaciones que muestran con el que nosotros podemos pagar hacer transferencias sacar el dinero del circuito siempre dentro de los límites del importe que hayamos cargado porque hay una cosa muy importante de todo lo que hacemos nosotros que es nosotros no podemos tocar el dinero no podemos jugar con el dinero y no podemos como si digamos pintar el dinero virtual si no lo tenemos ya en nuestra cuenta de salvaguarda es decir aquí no hay ningún sistema crédito ni podemos invertir con este dinero hay una serie de limitaciones que nos limitan para precisamente asegurar que detrás de cada operación que nosotros mostramos hay dinero que lo va a soportar y que cuando el usuario quiera o el establecimiento quiera lo va a poder sacar en cualquier momento porque va a estar disponible para ello ¿cuáles son las funciones que hoy podemos hacer nosotros y que ponemos a disposición de las monedas para poderlo para poder desarrollar sus monedas es podemos emitir distribuir y reembolsar el dinero electrónico emitir porque de alguna forma adquirimos dinero vía pues la implantación de un terminal dentro de nuestra plataforma o aceptar transferencias que virtualizamos en dinero electrónico y podemos reembolsar dinero electrónico que estaba en nuestra cuenta custodia en nuestra cuenta de salvaguarda y así lo que hacemos es crear circuitos de dinero electrónico de principio a fin es decir hoy lo que estamos aportando a las monedas es que desde que entra el dinero bien sea por una entidad de una administración o por un ciudadano hasta que sale porque el comerciante o el propio usuario ha decidido sacar su dinero está todo el circuito cubierto como decía y esto es importante es un circuito que damos en la parte de atrás es decir la ganea no es visible nada más que los términos y condiciones que firman los que participan en el sistema porque delante hay una figura que nosotros denominamos el gestor del programa que es la empresa que verdaderamente desarrolla la aplicación móvil o desarrolla la web en la que los establecimientos o los usuarios pueden hacer este tipo de funciones que está conectado a través nuestro con un sistema de APIs en el que todo lo que ellos están reflejando es algo que está por detrás en nuestro sistema y además está soportada en la cuenta de salvaguarda tenemos como tres principios muy claves uno es la innovación nuestros valores de innovación para nosotros meterlos en el mundo de las monedas locales es es innovar porque lo más sencillo podemos decir que hoy es la emisión de una tarjeta dirigida a un sector determinado pero la moneda para nosotros es algo que llevamos mucho tiempo hablando y además como tenemos como grupo europeo tenemos referencias de otras monedas en otros países que tienen un funcionamiento más desarrollado que llevan algún poco de tiempo de ventaja pero nosotros lo que hemos decidido es apostar por este vertical porque pensamos que antes de la época COVID porque esto lo hicimos antes de la época COVID pensábamos que era muy importante lo que hoy estamos asegurando que es muy importante que es desarrollar el entorno local el comercio local y motivar a la gente a hacer un gasto un poquito más responsable o poder hacerlo para fomentar una serie de valores como puede ser lo que esta mañana hablaba el reciclaje yo creo que una entidad como la nuestra puede dar soporte a un sistema de reciclaje de una forma perfecta luego transparencia todo lo que hacemos y todo lo que pasa en nuestros sistemas está siempre a disposición de nuestros clientes o gestores del programa y además la parte de seguridad como entidad de dinero electrónico los niveles de seguridad que nosotros tenemos que tener porque no dejamos de estar hablando de un soporte que tiene una referencia al euro y que evidentemente tiene que estar absolutamente protegido tenemos todos los niveles de seguridad que nos exigen a cualquier entidad financiera y además en seguridad también no solamente técnica sino jurídica es decir que en este tipo de sistemas poder o los debates que hemos tenido durante estos meses o casi ya años diría a nivel jurídico sobre cómo establecer o cómo estructurar estos sistemas para no tener o para tener la seguridad que lo estamos haciendo correctamente ha sido de las cosas oye que para ha sido un poco largo el camino quizás pero muy interesante y sobre todo ahora ya lo tenemos absolutamente claro si os cuento brevemente las soluciones que tenemos que pueden ayudar o que han ayudado a las monedas a dar el salto al dinero electrónico vale la primera es que nosotros siempre que una una persona o una entidad sea una persona física una persona jurídica o una administración pública tiene una cuenta dentro de un circuito de los que nosotros desarrollamos vale hacemos un proceso de conocimiento de nuestro cliente porque ese cliente está teniendo una cuenta de una entidad de dinero electrónico que tiene que cumplir toda la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo es decir cada vez que una persona se introduce en nuestro sistema y abre una cuenta de dinero electrónico nosotros hacemos un proceso en el que solicitamos una serie de documentación hacemos una comprobación contra listas y garantizamos que la persona es la persona y que además puede tener o puede disponer de estos fondos si lo pintamos brevemente en bueno pues en un circuito vale tenemos una una adquisición de la información que necesitamos sea una persona física o jurídica le solicitamos una información que en el caso de personas físicas es un DNI y en el caso de personas jurídicas es lo mismo que se nos solicita para abrir una cuenta bancaria es decir el CIF el acta de titularía real el DNI de la ponedad o copiar escrituras etcétera etcétera para poder decir dentro de nuestro sistema que esa persona tiene una cuenta de dinero electrónico una vez recibida la información se establece un chequeo de toda esa información y una validación y se hace una comprobación contra listas que es una comprobación permanente es decir no es una cosa que se haga solamente en la entrada sino que de forma recurrente se pasa para ver que esas personas son aptas para tener este tipo de cuenta abierta en una entidad porque no olvidemos que no dejan de tener una cuenta abierta en una entidad que es una entidad financiera que está regulada por Banco España y una vez que se ha hecho todo este prescalling se hace el control con una herramienta que tenemos interna que nos permite tener actualizado todos estos sistemas por intentar entender para que la gente entienda es independientemente de que estemos hablando de un circuito cerrado aquí hay una cuenta abierta en nombre de un titular que si el titular carga dinero tiene una cuenta a su nombre y ahí necesitamos tener la garantía de que esos fondos cumplen todos los requisitos que se solicitan en el mundo financiero una vez hecho esto que es la parte más casi casi de recepción del usuario o de recepción de los comercios que participan en nuestros sistemas lo que hacemos es utilizar una plataforma que hemos creado que es una plataforma con más funcionalidades pero que hemos adaptado a las monedas locales que es una plataforma que permite dar soporte para la gestión y la securización del dinero electrónico lo que se trata es de que uno pueda crear esos usuarios gestionar los saldos de esos usuarios hacer intercambios de dinero entre esos usuarios y tener todo ese dinero en una cuenta salvaguarda que pueda resbaldar para cuando se quiera sacar ese dinero y hemos fijado tres verticales que son los comercios que son online que necesitan tener una parte de custodia del fondo todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa desde los crowdfunding hasta las monedas locales y todas las aplicaciones de pago móvil porque cada vez estamos cargando más dinero en diferentes aplicaciones para hacer pagos o micropagos que ya no hacemos directamente cada vez cómo hemos establecido el proceso y ya entramos un poco más en detalle de cómo hacemos el aterrizaje de un proyecto de una moneda local hoy en nuestro sistema lo primero que hacemos es que independientemente de que tengamos una o varias monedas locales trabajando con nosotros están todas en un absolutamente separadas y creamos un entorno privado que no tiene posibilidad de mezclarse unos con otros y creamos un entorno privado para ellos generamos y adaptamos un entorno de cuentas de dinero electrónico y además establecemos una serie de reglas en las que funcione este entorno una de las preguntas que me hacía será ¿qué tipo de cuentas tiene un proyecto de moneda local? un proyecto de moneda local tiene una cuenta virtual de dinero electrónico hay dos diferencias es si es una cuenta de una persona física o si es una persona de una cuenta de una persona jurídica y si ese dinero que está dentro de la cuenta es un dinero que es dinero que ha recargado el propio usuario o es dinero que recibe de un tercero sometido a una condición por eso hay que distinguir que dentro del dinero electrónico tienes uno que es dinero electrónico propio y otro que es casi un derecho de uso que le permites sometido a una condición ¿vale? una vez creado este sistema establecemos cuáles son las opciones que tenemos para introducir dinero en el sistema ¿vale? hoy existen dos sistemas es uno para la recarga de usuarios se hace a través de un terminal bancario igual que vemos en todas las aplicaciones que hoy nos permiten pagar o cargar dinero que despliega un TPV virtual pues nosotros tenemos a disposición de las monedas que quieran implantarlo un API que despliega una por hacerlo demasiado técnico que despliega un terminal virtual ¿vale? que le permite al usuario introducir su tarjeta y además tenerla para posterior recarga pues voy a recargar 50 euros pero quiero guardar esta tarjeta como una tarjeta con la que yo voy aquí de esta tarjeta a recargar de forma recurrente para gastar en los comercios que o porque tengo un cierto compromiso con la ciudad o porque obtengo una serie de ventajas o porque quiero participar en estos programas quiero introducir el dinero a través de este canal ¿vale? una vez creado el dinero o sea introducido el dinero tenemos la operación entre cuentas ¿vale? y ahí establecemos a las reglas que se hayan definido en el programa es decir y justo una de las preguntas que tenían en una de las ponencias es ¿se puede trasladar dinero entre usuarios? ¿vale? pues a ver ¿se puede trasladar dinero entre usuarios? técnicamente se puede ¿el programa que hemos desarrollado lo permite? si lo permite nosotros lo vamos a dejar si no se permite no lo vamos a dejar porque hay monedas que tienen un uso únicamente desde el usuario al comercio y luego que el comercio pueda o reembolsar o solicitar un reembolso o a la vez utilizarlo en otros comercios ¿no? entonces aquí al final lo que hay que tener muy claro es que todos estos programas se tienen que regir por una serie de términos y condiciones que estén perfectamente establecidos y que además los usuarios o los participantes en el programa tienen que ser conocedores y tienen que haber aceptado expresamente todas estas condiciones una vez que ya tenemos todo este sistema en funcionamiento establecemos cuáles son los canales en los que se puede sacar el dinero ¿vale? en este canal de sacar el dinero yo el establecimiento puede decir oye he recibido mil euros en la moneda local y ahora no quiero recircularlo sino que quiero sacarlo pues tenemos un proceso a través del cual en la plataforma el establecimiento por la conexión que tenemos con el gestor del programa nos manda una orden y nosotros lanzamos una transferencia a la cuenta que nos haya determinado para hacer los los reembolsos ¿vale? aquí habéis hablado alguna vez de las limitaciones de sacar por parte del usuario por eso diferenciaba muy bien los dos tipos de cuentas la que es propia y la que es la recepción de una financiación de un tercero que esa sí que puede tener una limitación de reembolso es decir yo soy una persona que estoy participando en un programa y recibo una subvención del ayuntamiento para gastar en libros por ejemplo yo no puedo sacar ese dinero porque no soy titular de ese dinero estoy teniendo un derecho de uso de ese dinero en el caso de no utilizarlo tendrá que retornar a quien ha sido el financiador de ese programa que habrá sido el ayuntamiento si esto lo ponemos de una forma todo lo que os he contado rápidamente de una forma esquematizada ¿vale? este sería el circuito en el que nosotros establecemos un programa de moneda social ¿vale? moneda local y es gestor del programa que es quien desarrolla realmente la aplicación que está en contacto con el usuario que está en contacto con el comercio o que tiene por ejemplo una administración para gestionar definimos la generación del entorno virtual ¿vale? definimos en qué formato se va a poder introducir el dinero y si el ciudadano podrá introducir dinero ¿no? porque hay veces que hay monedas que querrán solo que utilicemos este sistema para darle garantía pero que no introduzca dinero el usuario ¿vale? y siempre estará en dos cuentas separadas ¿vale? el dinero que recibe el usuario y el dinero quien mete el usuario con su propio dinero ¿vale? hacemos todos los que participan en el programa tienen que pasar un proceso de integración y de un keyway en AML que es básico para nosotros porque cada titular de cuenta está debidamente identificado y garantizado que no están en listas de terrorismo de prevención de balance de capitales y creamos ya el entorno de cuentas virtuales que tienen múltiples funcionalidades es decir hemos pintado aquí un señor y un comercio pero puede haber un ayuntamiento que financia puede haber una asociación de comercios que potencia el consumo o que establece algún tipo de premio puede establecer una parte que sea una entidad que colabora para el reciclaje y que de alguna forma recibe o una entidad social que recibe parte de esos consumos que se hacen porque así el usuario lo ha firmado lo ha establecido es decir al final hay titulares de cuentas de dinero electrónico que tienen o que reciben o mueven una serie y todo esto está soportado por una cuenta mientras están haciendo movimientos entre las diferentes cuentas de dinero electrónico el dinero permanece en una cuenta de salvaguarda que tiene a ganea en un banco y que es una cuenta absolutamente protegida todo eso puede funcionar y recircular conforme a las reglas que se establezcan en la moneda hasta que se decide la forma de casa que es la forma en la que los usuarios pueden o no sacar el dinero y por finalizar básicamente diríamos una vez que está creado este sistema únicamente hay que rodarlo y hacerlo evolucionar podemos decir que del proyecto que se planteó al inicio al de ahora ha ido evolucionando y evoluciona permanentemente y cada vez se piden más cosas y nosotros en el fondo estamos encantados porque pensamos que todas las iniciativas de este tipo de soluciones que se canalicen dos tipos de ayudas o dos tipos de moneda que es la que viene de subvenciones o de ayudas públicas y la que hace el propio usuario que tiene que ver atractivo este sistema para participar hace que el sistema se enriquezca y que crezca más porque se trata de que haya muchos usuarios y muchos comercios donde se puede utilizar este este sistema y así en resumen es lo que lo que creemos que podemos aportar a esta o nuestro granito de arena o la parte de atrás de las monedas locales sociales que han apostado por la parte del dinero electrónico y que después de dos años de duras discusiones legales y consultas legales creo que hemos llegado a desarrollar un sistema tanto regulatoriamente o legalmente correcto como técnicamente replicable para muchas otras monedas y abierto a cualquier pregunta que queráis hacer Ramón creo que estás silenciado gracias Nacho ha sido como muy interesante y creo que ha quedado muy claro el modelo por qué apostamos solo añadir que en el proceso europeo la selección de la 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 la vinculación entre un contracto privado y público con garantías europeas por tanto eso fue no ponía en duda porque era una entidad electrónica y no otra y ahí trabajamos en serio para hacerlo y recuerdo que la media se presentó casi casi únicamente es decir son valientes apuestan por tanto agradecer vuestro interés en todo esto y era un elemento importante es la confianza y ahí os he dejado muy claro la confianza es la que nos marca clarísimamente apostar por un modelo por otro nosotros por terminar os diría que aparte nosotros llevamos en España más de 30 años moviendo sistemas que se venden para canalizar ayudas públicas y al final hay que dar una garantía a quien va a introducir un fondo y nosotros tenemos una doble garantía que es el expertise de haberlo hecho durante mucho tiempo y aparte que hay una licencia detrás que las exigencias que tiene Banco España para realizar esta actividad no son pocas pequeñas es decir que es bastante exigente con cualquier actor que está en el mundo financiero y bueno pues eso es lo que podemos dar como garantía y al final casi casi diría que después de solicitar qué garantías puedes dar en 10 minutos se resuelve diciendo esta es la licencia que me permite realizar esta actividad y que está garantizada auditada y controlada por Banco España si os mire Ignacio me gustaría que la pantalla dejes de compartir porque si no no puedo ver Agustín perfecto muchas gracias bueno voy a dar la palabra a Agustín no he querido cortar antes a Ignacio porque me parece muy interesante su planteamiento te ha quedado un poco menos de tiempo de lo que querría pero bueno seguro que como ya me ha explicado en muchas partes ahora me interesa la parte Agustín Agustín Cascón es el tesorero del alentamiento de Viva de Canx tesorero y fijaros que estamos hablando mucho de que la dificultad de ciertos cuerpos nacionales en no tener muy claro qué es esto del dinero electrónico o el dinero local o los Agustín me buena tarda bueno la verdad es que con la intervención primero de Luis y después de Nacho me habéis adelantado trabajo de tal manera que la verdad es que yo me voy a centrar muy muy concretamente a los procesos administrativos que hemos que hemos seguido para llegar al momento en que podemos afirmar que estamos en condiciones ya de efectuar de materializar la moneda local y de efectuar toda la operativa desde el ayuntamiento en moneda local y así como señalar aquellos instrumentos que en estos momentos ya estamos utilizando para hacer posible el papel del ayuntamiento no como usuario de la plataforma desde el punto de vista de pagar sino aquel papel como generador de masa monetaria en moneda local por contextualizar un poco a nivel de introducción este proyecto el proyecto Vilabat del que forma parte el proyecto de la moneda es un proyecto como ya ha señalado antes Luis que aparece en la misma convocatoria que el proyecto de Barcelona es un proyecto seleccionado por la Urban Innovative Actions que es un ente instrumental de la Comisión Europea en relación a la puesta en marcha de acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible en nuestro caso entonces el proyecto Vilabat está concebido para crear y desplegar una estructura de carácter instrumental de colaboración público-privada con participación ciudadana que tiene como objetivo impulsar y gobernar todo el proceso de transición energética que se diseña en el proyecto y que finalmente deberá concretarse en la puesta en marcha de este instrumento participativo y de los cuatro instrumentos de gestión que se definen uno de los instrumentos que se definen es la puesta en funcionamiento de una moneda que esté basada en el ahorro energético y relacionada con la transición energética bueno como en su intervención ya señalaba Nacho ha sido un proceso largo de discusión y de encajar y de ver cómo y de parecer que de esto no nos salimos para después ver que sí que efectivamente vamos encontrando soluciones a nivel del procedimiento administrativo y en relación un poco a este este comentario en relacional pues bueno un poco a veces los tropiezos o con los que se va encontrando todos estos proyectos cuando tienen que seguir el camino un camino dentro de la administración bueno ha sido yo diría que ha sido complicado que algunos entrebanks aquellos tropiezos hemos encontrado pero diría que con momentos de menor velocidad la verdad es que nunca hemos estado parados de una manera más rápida o más lenta siempre hemos ido avanzando de tal manera que en relación con la moneda tenemos una primera actuación ya que es cuando el ayuntamiento el pleno del ayuntamiento aprueba el expediente de iniciativa económica local en relación con el proyecto Vilabat y las líneas de trabajo y aquí ya se caracteriza la moneda local como uno de los elementos del proyecto de transición energética el siguiente paso desde el punto de vista administrativo también el plenario del ayuntamiento aprueba el plan de implantación de la moneda local Vilabat y del protocolo de funcionamiento aquí ya aparece determinada la creación de una moneda local propia de Viladecans el Vilabat relacionada con objetivos de transición energética y que por tanto acaba constituyéndose en un incentivo para la eficiencia energética debe ser un instrumento para aumentar la capacidad económica de los grupos más vulnerables un mecanismo para fortalecer la economía local se intenta establecer crear un ciclo local de dinero que incremente el efecto multiplicador de el gasto público que pueda hacerse en Viladecans y que revierta en la actividad económica y singularmente en el comercio local de proximidad este sentido se define en este protocolo y en este plan de implantación esta moneda local Vilabad como una moneda local complementaria una moneda creada como complemento pues un poco del dinero oficial al que estamos acostumbrados pero que tiene un carácter una orientación finalista y es la de fomentar la realización de proyectos económicos sociales y medioambientales que tengan en nuestro caso y en el caso de nuestra moneda este carácter local se establecen ahí pues los objetivos específicos que se espera conseguir con la moneda unos claramente relacionados con el con este programa con este objetivo de transición energética y relacionadas con la creación y el desarrollo de este de este operador de este operador público-privado de transición energética como es el devenir la moneda un mecanismo de capitalización del ahorro energético que pueda producirse debe ser un sistema de pago seguro entre los usuarios del sistema debe contribuir a la promoción y dinamización del sector comercial y empresarial de la ciudad debe ser un instrumento de sensibilización de la comunidad de Vila de Cans y la ciudadanía sobre la necesidad de la transición energética debe fomentar la economía circular instrumento para fomentar la economía circular para reducir emisiones de CO2 reciclaje etcétera en este sentido Nacho ha hecho algún apunte también en esta materia y un elemento general de ciudad que es el de contribuir a esta percepción positiva de Vila de Cans remarcando un carácter de esa visión de ciudad innovadora que apuesta por la transición energética y en el marco de esta comunidad energética desarrollada en el marco de este proyecto ¿Cómo estamos planteando el funcionamiento operativo de la moneda local Vilabat? Bueno en la presentación y en la intervención de Nacho Jimeno ha aparecido de una manera clara pues un poco cuál es el papel de la entidad de dinero electrónico y un poco la del operador de la moneda en cualquier caso la moneda local Vilabat se basa en un doble circuito un circuito de moneda local el circuito de la moneda local está gestionado por el operador de la moneda y es en el circuito en el que están establecidas y operan las reglas de funcionamiento de la moneda es donde los usuarios de la moneda realizan las transanciones un poco utilizando el lenguaje al que se ha hecho referencia antes un poco la capa de arriba la capa que se ve en esta capa la operatoria de moneda pues se realiza a través de una aplicación de banca en línea que es la aplicación que se ha desarrollado pues sobre la base de tecnologías de avanzadas de pago que permiten las transacciones seguras entre los usuarios esta plataforma es la que se ha proveído por el operador de moneda en este caso por Ibico Technologies que era el partner en el proyecto y que posteriormente pues a través de un procesamiento de contratación es quien ha devenido operador operador del proyecto operador de moneda y otro circuito el otro circuito paralelo que Nacho Jiménez lo ha vamos lo ha explicado claramente que es el que está operado por una entidad de dinero electrónico autorizada por el Banco de España con todos los requisitos etcétera etcétera que ya ha comentado y que en el caso de la moneda local Bilabad el caso de Bilabad pues es Aganea en este sentido es la entidad de dinero electrónico quien garantiza pues esto la compartibilidad es decir el euro al Bilabad y viceversa garantiza pues que esta paridad es así y garantiza la liquidez de del dinero de los Bilabad y del dinero electrónico en definitiva da seguridad da seguridad del funcionamiento del sistema en este sentido ya ha hecho referencia en la presentación Nacho a las funciones principales del AED en el sistema y por tanto no voy a no voy a repetirlo es la autorización formal de las altas y bajas que se canalizan a través del operador de moneda ¿para qué? para garantizar y aplicar todos los controles de antiblanqueo de prevención del terrorismo etcétera etcétera a los que la la legislación obliga en este sentido pues obviamente a partir es la responsable de la emisión de dinero electrónico a partir de la recepción por los canales que se han establecido pues del ingreso en euros por parte de los usuarios del sistema de Bilabad y dándoles pues garantía garantía legal y también pues establece el enlace con la plataforma gestionada con el por el operador de moneda local pues para recibir las operaciones que se producen en el circuito de moneda contabilizarlas y dotarlas pues de validez local pero bueno no insisto este es un tema que con profusión ya ha explicado Nacho y vamos con absoluta claridad cuál es la operativa que nos planteamos operativa concreta a realizar por el ayuntamiento aquí distinguimos dos aspectos uno pues como usuario activo del sistema el ayuntamiento va a ser un usuario activo del sistema en el sentido de que va a hacer transacciones en el en el sistema de moneda Bilabad y va a hacer transacciones en Bilabad bueno aquí hay un antecedente nosotros ya en las bases de ejecución del presupuesto ya contemplamos la posibilidad de que el ayuntamiento de Biladecans utilice el dinero electrónico para su operativa de pagos y aquí ya teníamos un tema avanzado que junto con los acuerdos a los que ha ido haciendo referencia han consolidado ya de una manera clara han hecho realidad esa voluntad de de moneda local la han ido consolidando por tanto como ya tenemos este precedente en bases de ejecución hemos decidido bueno hemos decidido que el ayuntamiento va a ser miembro activa y por tanto para poder operar pues tiene que ser miembro activo del sistema de moneda en consecuencia como hemos actuado para hacer esto realidad pues bueno hemos establecido a través de un mecanismo similar al que utilizaríamos desde desde la tesorería para aperturar una cuenta en una entidad financiera que necesitásemos para desarrollar la operativa Nacho Jimeno hablaba en su presentación y que es lo que pedimos a las dice pues básicamente lo mismo que le pedimos para que abran una para cualquier entidad o particular lo mismo que le pedí le pediría una entidad financiera para abrir una cuenta bueno pues como esto es así nosotros que hemos hecho seguir el mismo procedimiento que utilizaríamos para abrir una cuenta una entidad financiera bueno pues a partir de un decreto de la alcaldía presidencia que se ha acordado la incorporación de acuerdo con todos los precedentes normativos que ha aprobado el propio ayuntamiento y toda la fundamentación legal que han acompañado a todos estos acuerdos precedentes pues la incorporación del ayuntamiento se ha determinado la incorporación del ayuntamiento a la plataforma de moneda la que está pues bueno que está operada por el operador de moneda local por Ubiquad por tanto se ha acordado también la consecuente apertura de la cuenta vinculada en la entidad de dinero electrónico en Aganea y se ha regulado también en este en este decreto del alcalde pues se han determinado las condiciones de la operativa a realizar por parte del ayuntamiento pues para realizar los pagos y los ingresos y los funcionarios que están autorizados para ello con lo cual con esta con esta regulación creo que cerramos un poco el bucle en el sentido de decir bueno ya estamos en condiciones de remitir estamos en ello de hecho toda esta documentación a Aganea a través del operador de moneda obviamente para que se produzca toda el alta en el sistema hay un segundo papel en el del ayuntamiento en este caso y en relación con la moneda que es su papel como generador de masa monetaria en Vilabach en moneda local aquí ya he ido señalando un poco el doble papel de la moneda de Vilabach como instrumento de dinamización de economía local y como instrumento de impulso de la transición energética entonces a partir de estos objetivos como preveemos que se como se 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 genera la masa monetaria en Vilabach pues bueno de una parte pues por la conversión de Vilabach del ahorro en gasto energético que se ha obtenido se vaya se vaya obteniendo por los ciudadanos en la medida en que se incorporen a las acciones de eficiencia energética o contraten la energía en la compañía Vilabach por la conversión de euros a Vilabach que hagan ciudadanos miembros de la moneda local bueno pues que están interesados en participar en acciones de dinamización de la economía que están interesados en desarrollar en que se desarrolle la moneda local porque creen que es un instrumento importante para la ciudad y un tercer elemento claro que tenemos claro en este momento que es que hay debe haber aportación también de recursos públicos como son pues las transferencias de fondos que puede hacer la administración el ayuntamiento en este caso a favor de particulares o entidades para generar masa monetaria en Vilabach y para que también intentar obtener una masa crítica de moneda en moneda local que la haga atractiva y que un poco incremente este multiplicador económico que puede representar a nivel local la moneda la moneda Vilabach bueno pues transferencias a favor de particulares a favor de entidades en la medida en que las normas de concesión de estas ayudas pues ya regulan que el pago se realice en Vilabach en este sentido ya hay varias iniciativas en las cuales este elemento ya se ha incorporado y en el momento en que se materialice el pago que no tardará pues generarán una cantidad notable notable de masa monetaria en Vilabach cito dos que corresponden a ayudas a convocatorias de ayudas en este caso relacionadas con todo el tema del COVID relacionadas con ayudas a personas autónomos y empresas de la ciudad con la intención de contrarrestar ayudar a contrarrestar el impacto social y económico que todo este episodio del COVID se está está creando para esta convocatoria extraordinaria para esta convocatoria de ayudas que ya digo que está a punto de resolverse hay una dotación de 150.000 euros de estos 150.000 euros está establecido ya que el 20% del importe concedido se hará efectivo en moneda Vilabach obviamente a todos aquellos los beneficiarios pues son deberán estar dados de alta como en la mayoría están en el circuito de en el en la moneda local otra segunda iniciativa que se está resolviendo también es la de la convocatoria de premios para las acciones de ahorro eficiencia energética y mitigación del cambio climático que están relacionadas pues también con todo todo el todo el elemento de transición energética que es el alma mater del proyecto del proyecto Vilabach aquí tenemos una dotación de 280.000 euros y las bases ya establecen que el 50% de este importe se pagará en moneda en moneda Vilabach o sea bueno estamos en estos momentos del orden de unos 170.000 euros ya hemos generado del orden de unos 170.000 euros en Vilabach y hay un tercer proyecto que está en marcha en estos momentos que con carácter inminente se aprobará que es lo que denominamos el proyecto Bonus Vilabach y que así como en los dos otros casos que he citado ahí lo que hay es una inyección de dinero del ayuntamiento en favor de unas empresas o de unos particulares en relación con unas convocatorias de subvenciones este proyecto es un proyecto que lo que pone de manifiesto también es la capacidad de poner el sistema de moneda Vilabach al servicio de iniciativas de dinamización que ya no son solamente del ayuntamiento que da el dinero sino en la que se produce también la colaboración de agentes socioeconómicos de la ciudad para obtener unos objetivos de carácter socioeconómico el objetivo que tiene este proyecto es el de contribuir a la dinamización del comercio de la ciudad y el sector de la hostelería en estos momentos en que realmente están en una situación complicada y lo que pretende es provocar un efecto multiplicador en el consumo local que incentive la compra de proximidad ¿cuál será el instrumento? el instrumento es el bono Vilabach serán bonos al consumo dentro de la ciudad a través de las cuales el ciudadano podrá adquirir productos y servicios en los establecimientos adheridos al proyecto estos bonos este proyecto cuenta con el apoyo económico del ayuntamiento pero con el compromiso de gestión y ejecución por parte de las asociaciones de hostelería y de comerciantes los bonos son adquiridos por los ciudadanos o trabajadores a través de la aplicación moneda de moneda Vilabach es decir los ciudadanos la charcha comercial y los operadores socioeconómicos a través del operador de moneda local van a crear 9.400 bonus Vilabach que van a tener un valor nominal de 50 euros pero el precio de adquisición lo que va a tener que pagar el ciudadano que los adquiera van a ser 25 Vilabach es decir 25 euros recordemos que hay la equivalencia de un Vilabach un euro por tanto el precio que van a pagar va a ser de 25 euros y cada bonus Vilabach como indica ese valor nominal dará derecho a adquirir productos o servicios en los establecimientos de la ciudad que están dentro del sistema de moneda Vilabach por un valor de 50 euros obviamente aquí hay un proceso de liquidación y de gestión que corresponde a los agentes socioeconómicos en este caso a los gremios de hostelería y la charla comercial por el cual van a reintegrar van a reintegrar a los comerciantes pues ese importe que ellos han cobrado en bonos bueno un mecanismo de bonos para incentivar la compra de proximidad para introducir masa monetaria pero un ejemplo de cómo se pone el servicio de la moneda local al servicio de la consecución de objetivos en los que participan más agentes que no solamente el propio el propio ayuntamiento bueno bien bien no termino ya en cualquier caso bueno a la disposición de las preguntas que puedan formularse o de los comentarios que queramos hacer muchas gracias Agustín habéis visto que es un tesoro inquieto y hay que lanzarse y hay que no tener miedo y la confianza y lanzarse a los proyectos es lo que nos da frutos en esos proyectos muchas gracias por todo yo tengo un par de preguntas que me han pasado para compartir con vosotros la primera es dirigida a Luis y dicen si estáis pensando en regular por parte del ayuntamiento algún marco regulador un tipo de reglamento o funcionamiento de esta manera local y los lanzo así directos porque tenemos poco tiempo esta es una para Luis y la otra es dirigida a Ganea dirigida a Nacho y nos dicen hablas de dos cuentas pero como como se encaja este dinero electrónico con el dinero con el dinero local y como las reglas que se montan en el circuito de manera local no son contradictorias con el dinero electrónico no sé si me parece si os parece Luis nos comentas un poco si pensáis en esto y también te añadiría una ¿os fue difícil que el sector que apostabais primero fueran gente con dificultades en situación social laboral y si eso dificultó la implantación del proyecto inicialmente? así que os doy la palabra y cuando queráis lo comentamos vale no la primera pregunta es sencilla en principio no estamos planteando desarrollar ningún reglamento porque no consideramos que esto sea una moneda municipal por lo tanto creemos que esto queda fuera del ámbito de la regulación municipal y esto es diferente pues con otras monedas ciudadanas y lo que sí que está regulado pues en el convenio pues con con NOVAC en este caso pues es que tiene que cumplir una serie de requerimientos de seguridad etcétera o sea esto sí que está claro en donde quedan fijadas las condiciones por las cuales participamos en esta moneda pero siempre que cumpla pues las necesidades de regulación existentes con el tema de dinero electrónico de garantía en donde se garantiza el uno a uno siempre de la convertibilidad etcétera por lo tanto por aquí nosotros no hemos pensado en reglamentar esto internamente pero la segunda pregunta era relacionada a si inventasteis nuestro proyecto con proyectivos en riesgo de exclusión y si eso dificultó también la exclusión la brecha digital también sí claro aquí aquí hubo que hacer un esfuerzo porque de las familias que acabaron recibiendo el no la el pago en REX había algunas que tenían tenían brecha digital o sea no disponían por ejemplo de un smartphone en donde descargarse la la aplicación ¿no? y poder usar ni siquiera tenían los conocimientos previos entonces aquí hubo que habilitar por lo menos un par de intervenciones adicionales que fue como nos interesaba que participaran pues proporcionarles ¿no? a través del contrato que tenemos pues con un operador de telecomunicaciones pues un dispositivo y luego hacer una formación que esta se hizo a todo el mundo ¿no? y excepto en creo que eran dos o tres casos de un nivel educativo súper bajo incluso con algunos problemas adicionales en donde no hubo manera ¿no? el resto se adaptó y lo usaron ¿no? la verdad es que la aplicación era muy usable y era muy sencilla de utilizar y lo mismo también con los comercios ¿no? los comercios también la transacción se realiza a través de una app descargable en el móvil y obviamente ahí también se hizo una formación etcétera y no hubo más problemas que estos ¿no? que es verdad nos dirigíamos a un segmento de población incluso con problemas idiomáticos ¿no? había un porcentaje importante de origen extranjero ¿no? no latinoamericano o sea de Pakistán etcétera a veces con dificultades del idioma pero pero al final no hubo un mayor problema que un porcentaje muy bajo de realmente gente que lo tenía difícil para utilizar pero sí que fue un reto ¿no? organizarlo y hacer que esto fuera accesible para todo el mundo gracias Nacho vale ok ya está sobre las preguntas que me hacé sobre las dos cuentas vale es decir siempre a nivel dinero electrónico hay que definir muy bien cuando quién es el titular de esos fondos y si son fondos aportados por el usuario o si son fondos que recibe de un tercero que los ha sometido y los ha aceptado o sometidos a una condición es decir y por eso nunca se pueden mezclar porque no sabríamos de quién es cada dinero es decir yo puedo tener una cuenta de dinero electrónico y no hablo de una moneda local hablo de una cuenta de dinero electrónico y recibir en otra cuenta un dinero destinado a libros para gastar por ejemplo antes del 31 de diciembre del 2020 si no lo consumo ese dinero retornará a quien ha sido mi financiador si esas son las reglas del sistema pero al final lo que te obliga es a tenerlo perfectamente diferenciado porque si yo comprara mañana en libros nadie sabría si estoy tirando del dinero para el que he recibido una ayuda determinada o si estoy gastando primero mi dinero y sobre todo que para someterlo a alguna condición como no es dinero tuyo sino lo que realmente estás disfrutando es de un derecho de uso ese derecho de uso tú lo aceptas con una serie de condiciones que no es dinero tuyo realmente sino es dinero sometido a una condición que normalmente suele ser para subvenciones con carácter muy determinado por ejemplo la compra de alimentos en supermercados compra de libros cultura etcétera muy bien muy interesante habéis pensado en cómo el blockchain va a incidir en vuestra tecnología es decir sé que no estáis resolviendo su tecnología pero las iniciativas de criptomonedas están al alcance de todos en este momento ¿es un riesgo para este proyecto o no lo tenéis como riesgo? nosotros somos una entidad financiera regulada por Banco de España nosotros trabajamos en euros que tenga una equivalencia luego estamos soportando euros el mundo criptomoneda para nosotros es un mundo al que todavía somos ajenos y no tan regulado por lo tanto estamos a la expectativa de lo que vaya diciendo la regulación porque nosotros al final como entidad financiera lo que tenemos que trabajar es en la moneda del país y en la que estemos funcionando me parece muy interesante toda la sesión no sé si entre vosotros tenéis alguna cuenta de vaceros yo ya tengo más preguntas pero a lo mejor Agustín no sé si tiene alguna pregunta sé que habéis estado hablando muchísimo con Ignacio sobre todo para regular bien la cuenta corriente del ayuntamiento y que sea segura absolutamente y por tanto no sé si tenéis alguna duda más pero si os puedo hacer la palabra pues tenéis una pregunta interna entre vosotros perdón puedo decir una cosa solamente sobre la iniciativa que decías Agustín de la compra de bonos para los establecimientos de hostelería sería un sistema tan bueno para este momento en el que nosotros que además venimos de un grupo que mayoritariamente mueve sus sistemas en todo lo que tiene que ver con los establecimientos de hostelería y vemos el sufrimiento que está habiendo la canalización de sistemas que permitan como habéis hecho duplicar el gasto del usuario porque le estás incentivando sería maravilloso poderlo replicar rápidamente en un montón de ciudades más nosotros estamos en ello creo que es algo que Ramón podrá confirmarlo está a punto de aprobarse y de firmarse el convenio y me interesaba poner en valor esto es decir es que aquí tenemos el sistema de moneda local que va un poco más allá y es capaz de ser instrumento para que iniciativas de carácter colaborativo en este caso del ayuntamiento y de los agentes sociales puedan tirar adelante proyectos pues bueno muy válidos para la ciudad si os parece os doy un par de minutos para que hagáis conclusiones os despidáis o lo que queráis y aquí cerraríamos si os parece este fantástico debate así que si queréis un par de minutos para vosotros y para cerrar esta sesión empezamos si os parece con el mismo orden Luis y Nacho y Agustín y así andamos por finalizar esta sesión agradeciendo muchísimo a los espectadores que nos han escuchado y a los que nos van a escuchar luego por streaming o a través de esta sesión que está grabada en YouTube así que adelante cuando queráis bueno yo nada pues agradecer al resto de oponentes y al moderador porque yo he aprendido mucho de cuál es el estado actual del proyecto en Vila de Cans vemos que han corrido mucho yo creo que incluso ya no se han adelantado en unas cuantas cosas o sea quizás nosotros fuimos más rápidos a la hora de implementar y testarlo ya dentro del proyecto del Bemincom luego hemos tenido este parón por el sistema de cómo queríamos organizarlo en este marco de cogobernanza o de cogestión privada social pública pero en cambio pues estoy encantado de escuchar todas las ideas que están desarrollando en Vila de Cans obviamente pues está claro que el hecho de tener detrás una entidad de dinero electrónico cuando nosotros empezamos nos costó mucho encontrar una entidad de dinero electrónico de hecho la que tenemos es una entidad que cumple los mismos requerimientos pero que está registrada en el Banco de Francia o sea que porque en ese momento no existía la vamos los sondeos que hicimos no no encontramos a nadie a nadie más que quisiera entrar en esto ahora vemos que otras entidades sí que es posible que hayan pero nos interesa mucho también conocer la la experiencia de Aganea solo deciros que estos días están saliendo muchas iniciativas de tarjetas monedero que están dando los ayuntamientos de acuerdo con entidades bancarias tradicionales en donde básicamente la innovación es que el gasto solo se puede hacer en los comercios locales lo cual ya es un salto pero obviamente pierden todo el poder del multiplicador local de que luego las segundas las terceras las cuartas oleadas de gasto de favorecer que el mismo comercio que muchas veces es un autónomo etcétera también lo gaste en el propio comercio de proximidad y esto es lo que aún falta entrar en esta filosofía de que si tú quieres realmente crear algo potente tienes que pasar del del B2C o del al B2B y continuo continuo y eso es lo que le da mucho poder al modelo esto pero que bueno yo creo que poco a poco esto irá entrando porque bueno estamos ahí en primera línea de fuego haciendo innovación y cambiando pero creo que el futuro es esto o sea ir siempre un paso más allá porque creemos que esto es el futuro y más en la situación actual pues yo sigo Ramón directamente por supuesto agradecer es súper interesante ha sido muy interesante el debate y escuchar luego la parte o la complicación que tiene muchas veces administrativamente lo que para nosotros como ciudadanos puede ser algo que pensamos que sencillo podría ser pero luego tiene mucha complejidad por nuestra parte y bueno pues hemos estado encantados de desarrollar este proyecto estamos encantados de desarrollar este proyecto y ojalá se consoliden este tipo de iniciativas y crezcan porque todas estas cosas que han surgido en estos últimos diez meses que espero que no se nos olvide cuando esta época pase de apoyo al comercio local yo soporta la hostelería y ver que oye pues que tu vecino ahora está en el supermercado todos los días con el riesgo del COVID y tienes que estar consumiendo en estos sitios porque son los que fomentan que el entorno crezca y que se sostenga pues que estos sistemas permitan estructurar este tipo de iniciativas continuamente con participación público y privada no solamente pública porque creo que es clave que la parte privada participe también porque bueno pues será una forma de priorizar elementos como el reciclaje como el tema medioambiental etcétera creo que es muy interesante a ver si pegamos otro salto más en los próximos en los próximos meses y muchas gracias bueno a ver encantado de haber participado y de vamos me voy muy contento de la sesión que hemos tenido porque la verdad he ido tomando notas y bueno esto nos va nos va a ayudar expresar un poco el mismo deseo que Nacho y un poco en la línea de lo que apuntaba Luis estamos viendo que en estos momentos es decir en función del contexto en el que se está van apareciendo fórmulas de dinero electrónico la tarjeta monedero todo el mundo inventa inventa algo ¿no? bueno pues ya está bien pero esperemos que de esto no nos olvidemos cuando escampe ¿no? es decir sino que bueno aquí hay unas experiencias hemos obtenido unos resultados unos mejores otros peores pero seguro que algo hemos avanzado y que esto nos va a permitir crear mejores sistemas utilizar lo que hemos aprendido para mejorar para mejorar y obtener en este ámbito que nos que nos preocupa ¿no? el del ámbito de la mejora socioeconómica de la mejora social del desarrollo del desarrollo local mejores instrumentos y si ahora a prisa y corriendo en muchos sitios se han podido desarrollar cuando escampe si somos capaces de no olvidarnos y de persistir y de persistir creo que estaremos en condiciones de crear unos muy buenos instrumentos para nuestras ciudades muchas gracias por la participación muchas gracias tanto a Nacho como a Agustín como a Luis también remarcar una cosa importante ciertamente hemos corrido muchísimo Luis es verdad pero nos gusta ese riesgo y además el proyecto nos apasiona queremos que transforme muy 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 las realidades sociales de la ciudad pero además le vemos una expectativa de futuro como mucho como muy muy interesante como conectar esto con sistemas boxing de identificación del usuario como conectar esto con maneras energéticas locales y ahí creo que hay un campo de actuación como muy interesante y que habrá que profundir para darle más impulso a esta manera y más impulso a la economía local y social así que sin más pues muchísimas gracias gracias por vuestra aportación y damos por finalizado aquí esta mesa redonda muchísimas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.